este fin de semana desde la planta alta de hiper wall y nos detenemos en la sección de equipajes para ofrecerle la valija o el bolso que llevará en su próximo viaje conjugando los conceptos de comodidad y practicidad están disponibles los diseños de brandy chenson y cebet que acatan las medidas que prescriben las aerolíneas para equipajes que se despachan en los vuelos internacionales y de cabotaje y también las que se llevan como equipaje de mano indudablemente los modelos con ruedas son los más prácticos para llevar de un lugar a otro vienen de dos y de cuatro ruedas estas últimas con más estabilidad y ventajas a la hora de transportar lo ideal es que tengan dos asas una lateral y otra en la parte superior preferentemente extensible si la valija es rígida tiene la ventaja de amortiguar mejor los golpes sobre todo en la bodega del avión pero si es flexible le permite un plus de capacidad además de ser más liviana hoy por hoy los diseños de la nueva temporada admiten colores muy modernos como el uva y una gran variedad de matices de rojos y grises aunque los más clásicos optan generalmente por las maletas de colores negro y azul como siempre le decimos lo ideal es una visita con tiempo para mirar en detalle y elegir el equipaje acorde a su necesidad a los usuarios de visa les recordamos que jueves viernes y sábado pueden pagar sus compras con una hora 12 en tanto con las demás tarjetas las 12 cuotas se reducen al día sábado y y y y y y y